bueno vamos a comenzar un vídeo más con estos tickets como pueden ver apenas van en el 16 y 17 hemos comprado varios de este mismo paquete y volvimos a comprar con esto volvimos a comprar este que dije el otro día en el vídeo anterior recuerda que nos dio una chinga este y compramos el 2 y el 3 iban en el 2 y a comprar el otro número del otro rollo pero iban en el 15 lo mire muy arriesgado mejor si no han ganado en el 1 en el 0 tenemos una probabilidad de ganar probabilidad de ganar vamos a comenzar con los tickets de 5 sólo va a ser una sesión de 60 dólares vamos a ver si encontramos algo hemos tenido una mala racha esta semana pero así es esto nada arriba y seis por último ticket 17 perdedor van en buenos números estos vamos a ver si mañana compramos puros de estos para hacer un videito 18, 31, 16, 26, 9, número 6, 34, 32, 04, 24 23, 11, número 3, 28, 29, 27, 27, 28, 29, nada por el momento 13 y por último 35 ahora sí vamos a ir primero con el de 50 y 100 vamos a dejar los bonos para el último va en un buen número también, va comenzando el paquete si no ha ganado en el 1 o en el 2 digo en el 0 o en el 1 tenemos pocas probabilidades de ganar miren como pueden ver ya nos salió el 8, nosotros le arrascamos rápido el premio para que no se me aburran dejándolos de suspenso hasta el último dos números 8 pero aquí se me pasó algo y no sé qué fue a ver lo dejo aquí, no creo que 5 dólares va a venir en el bono, nunca lo he mirado así vamos a ver 56, 42, 11, 3, 54 o el 54 vamos a ver si vienen los 25 aquí arriba y no 50 dólares en el número 2 probablemente en el 3 traiga ganador también una vez los encontramos una vez los encontré así vamos con el ticket 2 del primer premier que diga 7 vamos a empezar primero con los números dejamos los bonos para el último como les digo va comenzando el paquete en este si no han ganado en el 0 o en el 1 en el 4 o en el 5 se quedaría el ganador pero vamos a descubrirlo y perdimos van por los bonos no han encontrado ni un bono ahora sí no sé qué está pasando nada en el ticket 2 llegamos con el último ticket pero igual ya salió para comprar los otros pero eso sería hasta mañana porque hoy salimos un poco tarde salimos hasta las 10 y a estas horas ya no venden al 7-eleven en este también ya tiene rato que no ha ganado recuerden que en el video anterior perdieron los dos últimos números otro perdedor como les dije probablemente en el 4 o en el 5 eso si no ganaron en el 0 y no miren hablando del bonus quien se viene asomando aquí primera vez ganando el bonus bueno nos vamos con la ganancia de 150 hasta acá el video gracias por suscribirse y por mirar los videos y disculpen ahí se me enreda un poco las palabras se me traba la lengua pero muchas gracias a todos los que nos miran gracias 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 por ver el video.